como aquella recordada película mamá cumple 100 años pero ella es real es maría leticia maruja cerejido viuda de micheo lúcida informada curiosa navega por sus recuerdos y arranca por el principio con la anécdota de su nacimiento me dieron por muerta porque soy melliza entonces el doctor garcía salina que es el que atendió a mi mamá las charlatanas de siempre dijeron si una está bien para la otra está muerta muerta dijo el doctor garcía va a vivir 100 años leo ha reído toda mi vida y las novedades me gusta el teatro ser profesora de música pinto también bordo no sabes como bordo como bordo y como tejo que te diga mi nueva para mí primero de todo 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 es dios y la santa virgen por supuesto soy tan crónica mira por haber enseñado catecismo a niños en la iglesia 10 años 10 años enseñé catecismo 7 hijos para perder una hija y 20 nietos y 3 a mi nieto alegría siempre estoy contenta fui princesa y reina de la belleza de tanquera aunque cuando tenía y tendría 20 años y el club de fútbol el ferrocarril argentino no al ferro farra no el club argentino del fútbol me nombró su reina si me siento feliz no puedo ser más lo único que siento estar al caír muchas gracias ¿ya me filmo ya? ya está ya me filmo ya me filmo